Exacto, exacto, ahí en el New York Times. Bueno, pues ahora para que se hable más de los huevos, porque estos son insuperables. Tráelos para que los comamos nosotros. Una fuente de vino. Ahora una botella de vino. Ahí ese un poco, a la mitad. Cuéntate aquí. Pedro, marcha a dos. De primero va a ir huevos. Le sigue con un revuelto lucio. Una de padrón. Dos corretas de espinacas. Y una merrusa en taquitos a la romana. Los huevos tienen que ir. De la partena... No me los callos, por favor. Manda de voz, que se vaya el señor. No, no, se va. Llega, se va. ¡Callo! 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 ¡Para que no se lo va a acelerar a una puerta! Ya le damos otra. Ahí. Y ya queda. Y ya... Y ya... Nada más extenderlo un huevo. Para que la patata, la patata tampoco puede ser muy frita, ¿sabes? Para que el huevo caiga en la patata. Si es muy frita no caiga en el huevo. Tiene que ser así, como se hace, como osita. Lucio, ¿te lo pongo aquí o...? Sí, aquí, en medio. El huevo, como está de bonito, de limpio, y de que es un huevo fresco, ¿entiendes? La patata es una patata gallega, pero mire, yo los pongo así, para que vaya repartido. Mira, mira el jamón, el jamón cogerado. ¿No ves? ¿No ves? Mira qué plato, mira qué plato. Primero hay que tener los huevos de la gallina de Ávila, de la sierra. El aceite de Jaén, la patata del lugo, y luego la cocina antigua de carbón y leña, también, para que coja la fuerza la patata. Hay un plato más bonito, y si ya quiere hacer esto, por ejemplo, coño, esto ya es la descojonación. Esto ya es la descojonación de Fausto. ¿Hay algún plato de verdad, de verdad, que pueda ser mejor que este? Es Bill Clinton, a comer los huevos, Juan Carlos, el rey, con las veces que ha venido aquí, y con lo que ha hecho por mí, porque es un tío fenomenal, de la reina y todo. Todos los ministros, todos los presidentes de aquí, todos los presidentes de Francia, los presidentes de América, los presidentes de Inglaterra, y si tengo la foto por ahí, te las podía sacar todas. Pelé ha tomado huevos rotos. Pelé y todos los futbolistas que ha habido estos años atrás conmigo, antes de ser famoso. Antes de ser famoso, Buscar Gento, Di Stéfano, Leal, todos, todos, como te digo, Pelé, todos, Maradona, el otro, el otro, el otro, todos, 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 todos. Un millón de fotos. En 73 años haciéndome fotos. Me aprecio mucho a todos los que hacen cocina, porque es muy difícil la cocina, pero que un señor se invente, que él ha inventado los huevos, eso me parece una cosa hasta ridícula. Porque cuando se ha oído hablar de los huevos en España, hasta que no los he puesto yo de moda hace 40 años, hace más de 40 años, 44 años. Llevo 73 años trabajando, pero yo ponía los huevos como todo el mundo, pero luego lo cogí como copia de mis abuelos, cuando llevaban a dar de comer a los obreros, al prado, cuando secaban la hierba. Y a mi abuela se la rompían, por el pueblo, sin la lumbre buena, sin todos los adelantés, se cabreaba mi abuela y lo rompía. Y como estaban tan ricos también así, pues se los comían. Y de ahí me quedó eso. Yo no he nunca huevos de Canarias, y he comido, y he ido mil veces a Canarias, y me encanta Canarias. Pistola, los huevos para desayunar, y los toman. Yo me siento siempre aquí, porque es donde está uno vigilando. Primero he estado siempre por el conectorado. Ahora ya soy mayor, ya me más cómodo un poco mis hijos. Pero tú sabes lo que es estar aquí, pendiente, que sale por aquí un tío y te dice, ¿qué tal he comido? ¿Qué tal han comido ustedes? Y todos me dicen, ¿cómo voy a comer? Pues como siempre, Lucio, como se come en esta casa. Pero es que me lo dicen todos los días, cien. Y estoy aquí para dar la cara. Cogemos una merluza y Lucio... Pero es una merluza gallega, ¿eh? Es una merluza gallega, ¿eh? Es una merluza gallega. ¿Qué te parecen a ti los huevos rotos, Jack Provecho? ¿Qué me parecen los huevos? ¿Te las cojo yo? ¡Yo no, que te mancha, coño, joder! Pero luego me lavo las manos. Mira, mira, mira la merluza. Mira, ponla ahí. Coge esa. Mira esto. Esta es la merluza, mira. La merluza gallega. Mira, 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 mira. Mira, 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 mira. Mira qué merluza. Esta es una merluza, lo que había dicho yo. ¿Quién me ha dicho Luvina? Luvina, Luvina. ¿Esto es una merluza? ¿Esto es merluza? Sí. Y la merluza es la merluza. Claro, claro. Mira, mira, mira. Joder, qué burrada. Ahí, como la pantoja, mira yo. Jajaja. Jajaja.